5, 4, 3, 2, 1, dale! 6, 160, derecha 4, muy larga, sobre rasante, 50, sigue al centro, sobre rasante, para izquierda 6, larga, sigue sobre rasante, para derecha 6, frena 70, no se ve horquilla a la derecha, no ataje, se abre, sobre rasante, 50, izquierda 4, larga, 30, sigue a la derecha, sobre gran salto, 80, sigue al centro, sobre saltos, para derecha 6, y frena izquierda 5, larga, sobre rasante, se cierra 3, sobre puente muy estrecho, 1, para izquierda 4, larga, se abre, 30, derecha 4, larga, se abre, sobre rasante, 100, sobre rasante inminente, izquierda 4, 50, sigue a la izquierda, sobre salto, 50, izquierda 6, se abre, sobre rasante, para derecha 4, se cierra, 50, para izquierda 5, larga, se abre, 50, ojo rasante, y derecha 3, se cierra. Y no atajes, izquierda 3, larga, para derecha 6, e izquierda 6, 50, recorta derecha 5, para izquierda 6, larga, sobre rasante, se cierra, 30, al centro, sobre salto, Para derecha 5, larga, se cierra, 4, larga, se abre, 50, derecha 4, sobre rasante, se abre, sigue al centro, sobre rasante, para izquierda 5, se abre, sobre rasante, para izquierda 4, sobre rasante, 150, izquierda 4, 50, Izquierda 4, para derecha 3, ojo se cierra, giro 2, para izquierda 3, se abre, larga, sigue al centro, 200, derecha 6, se abre, sobre rasante, salto, 80, Al centro, sobre salto, 50, izquierda 5, sobre rasante, larga, 120, frena, giro, horquilla cerrada, a la derecha, no atajes, 80, No se ve, horquilla cerrada, a la izquierda, 80, Izquierda 6, 50, derecha 6, salto, sobre rasante, 50, derecha 4, larga, para meta, para izquierda 6, larga, y paramos.